las llamas eran incontenibles el cielo se iluminó con fuego luego de las diez y media de la noche de este lunes en brooklyn cuando cinco edificios se incendiaron no había agua que pudiera sofocar tanta candela aquí en la zona de ocean hill dentro los bomberos buscaban sobrevivientes y de las ventanas lanzaban todo lo que pudiera avivar el incendio como este colchón 8 en mi ropa aquí y mi novio ropa y tenis horas después esta joven de 22 años sufría haciéndome un inventario de lo poco que pudo salvar no está feliz antes de los 3 a tina vivía en uno de los cinco edificios afectados que perdió el techo y ventanas y donde colapsaron paredes ella y su novio son de las 31 personas que quedaron sin hogar incluidos nueve niños dejaron un hotel en queens para las tres cinco noches la cruz roja les está dando alojamiento temporal y asistencia financiera por pocos días pero después de eso no saben qué será de ellos los bomberos tuvieron que usar drones para apagar las llamas más rápidamente los drones estaban equipados con sensores de temperatura que les permitía tener esta visión para poder detectar los puntos rojos estratégicos donde echar agua fue una cosa espantosa que aparecía en el infierno si verdaderamente existe el infierno ser el infierno federico pagán vive justo frente a las estructuras que se quemaron es una cosa te lo digo espantosa tuviese gente andando por ahí adentro entre el fuego por el lado y todo una cosa bien brutal porque ellos sacaron una señora por esa ventana que está allí el incendio dejó nueve personas hospitalizadas pero ninguna de gravedad dos ancianos sufrieron por inhalación de humo y una joven de 25 años se quebró un tobillo también seis bomberos de los 180 que respondieron a la emergencia terminaron con heridas menores todo quedó controlado poco antes del amanecer de este martes no es fácil porque uno al ver eso sabe tanto vecino tanto tiempo ahí fue duro y y y y y y